Ciudad en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes El mundo está en tus manos, lo que quieras lograrás Por eso es que el universo dentro de tu pecho está Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes Nada en la vida es fácil, pero te gusta trepar Trepa siempre que este mundo es el que aprende a luchar Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes Siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, aunque te quemes Siéntate en el Sol Siéntate en el Sol, siéntate en el Sol Aunque te quemes